Bueno, en primer lugar quiero felicitar mucho a toda la Secretaría, a todos los trabajadores de tránsito de nuestra ciudad por el compromiso. Esto no es fácil, esto es llevar adelante, tengo el orgullo de decir que como concejal hicimos una ordenanza para justamente confiscar, sacar de circulación los caños de escape que tiran corte, que tienen explosivo, y que hacen estos ruidos tan molestos que es una forma de contaminar la ciudad, cuando hablamos de convivencia hablamos de esto, y que hoy podamos lograr esta gran cantidad, más de 66 caños de escape que se ha hecho todo el proceso para poder reciclar y sacarlos de circulación, creo que es un avance muy, pero muy importante, que como bien decís vos, es marcar una postura clara y concreta que esto no se permite, no se permite, te decía, porque genera, uno lo veía por ejemplo en las zonas más sensibles como el hospital, como la clínica, pero incluso en los hogares, yo una vez le decía a un joven que tenía una moto, le digo, fíjate en la gente, el malestar que genera estar en el espacio público y que pase alguien haciendo un ruido excesivo y molesto. Entonces, bueno, creo que es algo importante, que es un avance como Estado y como sociedad, y es poner límites donde hay que poner límites, es poner y propiciar prácticas sociales diferentes y que se cumplan las ordenanzas que están vigentes.